Muy buenas a todos, con este vídeo quiero dar respuesta a varias preguntas que me hacéis sobre las hernias discales. Bien, lo voy a decir seguramente varias veces a lo largo del vídeo, porque quiero que sepáis que todo esto es la experiencia sobre mis propias hernias discales, ¿vale? Que tengo dos, de momento, esto es coleccionable. Ya sabéis que dentro de una temporada igual hago otro vídeo diciendo que tengo cuatro, dos de ellas operadas, o yo que sé. Bueno, no hay que dramatizar tanto porque la verdad es que cuando a mí me lo dijeron me eché hasta llorar, creí que se acababa el mundo, pero bueno, lo que hay que hacer es tomarse las cosas con paciencia, modificar lo que haga falta y tirar adelante. Sobre todo, asesorarse bien. Resumen, para los que me empezáis a seguir, y bueno, y no habéis visto los vídeos anteriores, los dejaré aquí abajo, son los otros dos vídeos sobre hernias discales, en los cuales explico todo y me extiendo mucho más de lo que me voy a extender ahora, por lo menos en el apartado en cuanto a las hernias. Lo dejo aquí abajo en la descripción y bueno, os resumo muy rápido mi caso. Empecé a trabajar a los 15 años en la obra y desde entonces, desde el primer mes trabajando y moviendo materiales, empecé a tener mis primeras crisis. Unos golpes en la parte baja de la espalda que me dejaban doblado. Con 15 años y con una faja ya apretado para poder andar. Desde los 15 hasta los 34 años, fijaros si han pasado, bueno, igual quizás hasta un poquito menos, pero casi los 34 años, iba a crisis de espalda, a supuesta lumbalgia, pues cada nada. Cada 3 o 4 meses me quedaba doblado, me quedaba pillado. Muchas veces pasaban dos veces y en la cama 3 o 4 días sin poder moverme. Bien, siempre iba al médico y siempre me decían lo mismo. Es una lumbalgia, te hacían una radiografía, no se veía nada y a correr. A los 34 años, tomé cartas en el asunto ya y me hice una resonancia. ¿Qué tenía? Pues lo que me estaba sospechando. Tenía dos hernias discales. Bien, todo eso ya queda explicado en los otros vídeos. Ahora vamos al tema. Las hernias discales no se curan. Puedes hacer que se disminuyan, puedes mejorarlas muchísimo y puedes conseguir incluso hasta que no te vuelvan a dar guerra en muchísimos años. Pero lo que es curarse no se curan, porque lo que hace es el disco se abre, se sale por un lado, se va secando y eso de momento no tiene solución. Muchas veces hay que pasar por el quirófano, pero no te regenera en el disco ni mucho menos. Yo, de los 34 años que cogí las riendas en el asunto de la rehabilitación a los 38, pues mejoré muchísimo. Ahí están las resonancias. Si os fijáis, llegaron hasta desaparecer, ¿vale? Todos los dos abultamientos de las dos hernias llegaron a desaparecer. Sorpresa del médico en la segunda resonancia cuando me dijo ¡Ahí va la hostia! ¡Se han desaparecido! Y luego seguido dice, bueno, a veces pasa. No te creas que preguntó ni a ver si había hecho algo diferente ni nada. No, no, es que les da igual. Ellos tienen un protocolo, te lo dicen, te lo sueltan y ahí te vas tú con tus hernias a pasear. ¿Qué hacer cuando tenéis una crisis? Cuando estáis con la espalda que no os podéis ni mover. Bueno, lo primero, por supuesto, ir al médico. Ir a todos los médicos que hagan falta y tomar todos los antiinflamatorios y todos los medicamentos que os den. Lo principal es salir de ahí, ¿vale? Es conseguir hacer que no te duela y que se desinflame. Así es como podréis empezar a tomar cartas en el asunto y hacer algún tipo de rehabilitación. Moveros lo máximo posible. Es decir, en el momento que podáis poneros de pie, el estar en la cama, eso va... O tumbados en el sofá, va a favor de la hernia y en contra vuestro. Lo que tenéis que hacer es levantaros y andar. Siempre que podáis andar, andáis. Os agacháis con mucho cuidado, ya sabéis, con la espalda recta y todo eso. Pero todo lo que os podáis mover a lo largo del día, mucho mejor. Si luego a la noche os tiráis 12 horas en la cama, pues ya os digo que a la mañana siguiente seguramente no os podáis ni mover. Así que la actividad normalmente os viene muy bien. A partir de aquí... Bueno, ya está aquí, os he contado mi caso. Pero a partir de aquí también, todo lo que os voy a decir es lo que me ha funcionado a mí. No quiere decir que lo tengáis que hacer, porque a alguno igual hasta os va peor, ¿vale? Yo cogí unas directrices de un médico deportivo, cuando me las dio hace muchos años. Y bueno, a partir de ahí, pues fui adaptando una rehabilitación para mí. Fui viendo... Me fui fijando en lo que me faltaba a mí, en lo que yo fallaba y en el por qué había acabado teniendo estas hernias discales. Así que lo dicho, todo lo que os voy a contar es lo que he hecho yo y lo que me ha funcionado, ¿vale? En algunas cosas incluso serán diferentes a la que os conté hace cuatro años. Pero es que os digo que todo esto va evolucionando. Y a mí no me importa decir algo que sea contrario, que sea diferente a lo que dije la anterior vez, porque lo último es lo que vale, ¿vale? He aprendido mucho en este tiempo y bueno, os lo voy contando. Estiramientos. Bien, todos habéis ido a una rehabilitación y os ponen a hacer estiramientos, ¿verdad? Estiramientos tumbados en el suelo, con la rodilla, llevarla al pecho. Os meterán en una máquina tractora, la cual os estira la columna y os lo abre así por abajo. Bueno, diferentes tipos de ejercicios. Bien, yo los he hecho cuando he tenido esas rehabilitaciones y me han ayudado a salir de ese momento de crisis, de ese punto en el cual te duele muchísimo y bueno, eso te relaja. Hay un movimiento, o sea, un estiramiento muy bueno que se hace sobre una mesa. Una pena que aquí no lo tenga para poder hacerlo. Pero vamos, viene a ser en una mesa de casa de aproximadamente de esta altura, pones una toalla para no hacerte daño, te tumbas con los brazos estirados si puedes agarrarte a algo mejor y lo que tienes que hacer es colgar, ¿vale? Dejar que la cadera cuelgue y que gire hacia abajo. Ese estiramiento viene súper bien para relajar la zona y sobre todo, ya os digo, para conseguir salir de esa crisis, poder empezar a moveros y demás. A partir de ahí, estiramientos cero. Os lo digo, es mi caso, ¿eh? A partir de ahí, estiramientos cero. Yo cuando hago estiramientos de algún tipo en el cual le doy flexibilidad a la columna, lo que hago es empeorar, ¿vale? La dejo mucho más expuesta a otra crisis o a otro pinzamiento del disco. Y la verdad es que yo lo veo bastante sencillo. Si tienes los discos ya que se ven en la resonancia, que están negros, están secos como el cartón, ¿qué sentido tiene el intentar darle todos los días flexibilidad? Cuanto más flexible hagas algo que está tan deteriorado y tan seco, que está quebradizo, pues más fácil que puedas empeorar lo que es tu estado en cuanto a las hernias. Es más fácil que el disco se abra y tengamos otro pinzamiento. En cuanto a trabajar los lumbares, cero. En mi caso, la espalda la tengo trabajadísima. Y yo diría que en el 99% de los casos de la gente que tiene hernias, muchos de ellos es gente que trabaja, tiene trabajos físicos, o bueno, incluso gente en casa, simplemente de trabajar en casa o de cuidar a los críos, pues tiene hernias. Bien, normalmente todos tenemos muy muy fuerte la espalda baja, ¿vale? La zona lumbar normalmente la tenemos súper desarrollada en comparación del resto del cinturón abdominal. Así que ejercicios lumbares, en mi caso, cero. Cuantos menos hago, mejor. Hay que fortalecer el abdomen. Bien. Cuando empecé, intentaba fortalecer toda la cintura. Para mí también fue un error. Simplemente con hacer las planchas y con hacerlas totalmente recto en una posición neutra, me va mucho mejor que si ando haciendo cosas raras en cuanto a levantar un pie, una mano. Simplemente con hacer las planchas y hacerlas un par de veces a la semana, hacer dos series de 20 segundos, con eso es más que suficiente. No he notado una mejora por hacerlo mucho más y, sin embargo, haciéndolas menos, pues hago menos, lo cual es un alivio el no tener que hacer todos los días planchas y me siento igual de bien. En cuanto al rodillo, el rodillo hace bastante tiempo que no lo hago y no he empeorado. Bueno, sí que es verdad que cuando lo hacía estaba bastante contento con ello, igual porque es un ejercicio más duro y podía hacerlo. Y claro, no es un ejercicio que sea aconsejable para todos vosotros. Hay que tener cierto nivel para poder hacerlo y hay que saber colocar muy, muy bien la espalda, que ya os digo que la mayoría de gente no la coloca bien. Para trabajar el abdomen sí, pero si tienes la espalda mal, el rodillo es un ejercicio bastante peligroso. En las planchas, ya os expliqué en los otros vídeos cómo había que hacerlas, y bueno, es un ejercicio que, fijándoos, yo creo que lo puede hacer casi todo el mundo. ¿Andar o correr? Pues cualquiera de las dos cosas. En el momento que estés bien, puedes andar y puedes correr, ¿por qué no? A mí me gusta más andar, pues porque tengo bastante sobrepeso y, bueno, me siento mejor andando. Cuando estamos mal de la espalda, ya os lo he dicho, en esos momentos, cuanto más andemos, mejor, ¿vale? Y cuando ya estemos bien y vamos a seguir andando, lo mejor es que intentemos ir haciendo a ratos unas series apretando el abdomen a la vez que andamos. Es decir, si salimos a andar media hora, pues cada cinco minutos, pues intentar ir andando mientras apretamos el abdomen, pues un minutillo, que no cuesta nada y ya os digo que os deja luego... Yo lo que noto cuando hago estos trabajos de las planchas o cuando voy andando y hago esta serie es de ir apretando un poco el abdomen, lo que noto es como si la espalda se me alinease un poco, ¿vale? Al igual que cuando trabajo los lumbares, lo que noto es que se me aprieta más y tengo más molestias, se me aprieta más por la parte de atrás, como si notase que la columna se doblaría un pelín. Al hacer estos trabajos de planchas o el ir apretando así cuando voy andando, lo que noto es como que la columna se me alinea y voy muchísimo más cómodo, ¿vale? Tengo menos molestias. En cuanto a nadar, pues lo mismo. Las veces que me habrán hecho a mí ir a la piscina. Mal, mal. Nadar, me dicen, ¿sabes nadar? Sí, sí sé nadar. Me he hecho a la piscina y te hago cinco largos y salgo ahogado. Pero bueno, la cosa es que yo creo que nadar te puede venir bien para los dolores de espalda siempre y cuando sepas nadar. Pero saber nadar no quiere decir... Vamos a ver, yo sé nadar. Incluso a la mayoría de vosotros os puede echar una carga en la piscina igual hasta ganaros. Pero eso no quiere decir que sepa nadar. Creo que hay que tener muchísima movilidad y flexibilidad para poder nadar bien. Aparte de que hay que aprender, hay que ir a unos cursillos y aprender a nadar bien. Porque de lo contrario, lo que a mí me ocurría es que iba a la piscina, salía muy bien, salía muy cansado, notaba un trabajo descomunal en la espalda, pero ya os digo que me iba luego mucho peor. En cuanto a usar el cinturón en el gimnasio, cuanto menos lo uséis, mejor. Si conseguís hacer todos los ejercicios sin usar el cinturón, pues muchísimo mejor. Porque es lo mismo, cuando te aprietas el cinturón demasiado y haces ejercicios en los cuales te agachas muchísimo, yo también noto que la columna se me vuelve a abrir y cuando me quito el cinturón noto que ha quedado totalmente floja. Es decir, me viene a pasar aproximadamente igual que con los estiramientos. Si aprieto mucho mucho el cinto y hago animaladas, noto como la columna se abre. Así que cuanto menos uséis el cinto, mejor. Pero claro, no hagáis animaladas. Si vais a hacer sí o sí una sentadilla con 150 kilos, pues es el momento de que os pongáis el cinto. Pero si vais a hacer un curl de bíceps o vais a hacer un press militar con un peso el cual podéis manejar bien, pues colocaros bien, apretaros vosotros bien antes de empezar a tirar, pensar las cosas como las vais a hacer y tirar sin el cinturón. Todo esto, más que consejos, ya os digo, es mi caso. Y más que nada lo que quiero es que veáis que no os acaba el mundo, que yo también lo pasé muy muy mal y estoy seguro que esto me va a volver a dar muchísima, muchísima guerra. Ahora mismo tengo bastante dolor lumbar, llevo unos cuantos días. Y es porque ha cambiado el tiempo aquí en Bilbao. Y bueno, cuando vienen estas temporadas de tormentas y demás, pues me suele doler bastante la espalda. Nada que ver con lo que me pasaba antes. Porque yo os digo que antes me quedaba tirado en la cama tres o cuatro días y, vamos, era muy muy duro pasar por todo eso. Ahora, no recuerdo ya una baja, bueno, soy autónomo así que no recuerdo ninguna baja, pero bueno, no recuerdo haberme quedado en casa desde aquella vez a los 34 años aproximadamente en el cual empecé a tomar las riendas de la rehabilitación, ¿vale? Así que lo mejor, que os aconsejéis con un buen médico deportivo, con gente que entienda sobre el tema. Yo no soy ningún entendido, ya os lo digo desde ahora, porque muchas veces me venís pidiendo ayuda cuando no os la puedo dar. Simplemente quiero que veáis que casi todo el mundo podremos salir, ¿vale? De una forma o de otra se puede seguir adelante. El tener una hernia discal dos o tres no es el fin del mundo. Hay cosas muchísimo más graves. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda, que le des al like, que le compartáis y, nada, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.